Tras la revolución de aquel pueblo colonial se disolvió el virreinato de la corona imperial el gaucho Miguel de Güemes con Bolívar y Belgrano luchaban allá en el norte junto a criollos y ex esclavos mientras tanto aquí en la docta San Martín y Poirredón a Chile y Perú planeaban llevar la liberación Francisco N. La Prida presidió el magno congreso nueve provincias reunidas buscando un libre progreso Santiago del Estero, Buenos Aires, Tucumán Santa Fe, San Luis, Mendoza, Salta, Córdoba y San Juan nacieron cuatro países Argentina, Uruguay, República de Bolivia Juntos con el Paraguay Aquí fue un 9 de julio de 1816 declaran la independencia y al sueño decretan ley Desde entonces a la fecha tenemos una misión paisanos de nuestra tierra engrandecer la nación doscientos años pasaron dos siglos de libertad para elegir el camino el futuro y la verdad tras la revolución de aquel pueblo colonial se disolvió el virreinato de la corona imperial el gaucho Miguel de Güemes con Bolívar y Belgrano luchaban allá en el norte junto a criollos y ex esclavos mientras tanto aquí en la dota San Martín y Pueyrredón a Chile y Perú planeaban llevar la liberación Francisco N. La Prida presidió el magno congreso nueve provincias reunidas buscando un libre progreso Santiago del Estero Buenos Aires, Tucumán Santa Fe, San Luis, Mendoza Salta, Córdoba y San Juan nacieron cuatro países Argentina, Uruguay República de Bolivia juntos con el Paraguay aquí fue un 9 de julio de 1816 declaran la independencia y al sueño decreta ley desde entonces a la fecha tenemos una misión paisano de nuestra tierra engrandecer la nación doscientos años pasaron dos siglos de libertad para elegir el camino el futuro y la verdad las ganader dos siglos de Dios un 9 uruguay nos siglos de España es un 32 u ser 美 Gracias por ver el video.